ah 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 a ver cómo le quedó a andrés soy mora no ya va no sé no si no la actualizamos se puede ir mora hasta un día no 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 o no voy a pausar es bien umo discúlpenme Pero es que hice un pequeño corte. Aperta muy duro y me iba por cuatro. ¡Vamos! 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 ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para jugar con unos suscriptores? ¿Cuántos likes para jugar con unos suscriptores? ¿Cuántos likes, André? Con mil likes, vea. De mi otro canal. Yo antes llaman. Paca, paca, paca. Paca, 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 paca. Yo antes llaman, hombre. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. Paca, paca, paca. Paca, 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 paca. Si ustedes quieren Tener grana infinita Infinita Llegar Apagar el internet Llegar y apagar el internet Y tirar grana Hasta que Hasta que se Hasta que pega Y ahí llega Y tienen grana finita Pero no le hace nada Y a los que estén Capriando Lo reportan Señora Señora Quedan trece Uhhh Quedan trece 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 utiliza la papa y la gasta te la pone y la gasta tenía muchos botiquines por eso que la casa está toda llena de galletas la niña no andrés vean serio hay seis inscriptores 2 3 4 8 4 no me gusta Andrés, ¿qué te pasa? Siempre hay que usar agro porque siempre la cruz es... Si es un agro y prefieres más la granada con la agro. ¿Dónde cierra la zona? Como están viendo, ahí viene el círculo verde tierra de la zona. Voy a ver si hay balas que me sirvan, ¿no? Si es un agro y dispare con la mano, si está muy, cierra la zona. Está muy abrieta la zona. Hay que aprovechen y escarre con el arma. Esto no pilla sebu. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Por eso, ¿eh? Por eso, ¿eh? No me mató. Nunca sean camperos. Chao. Ya está.